hola amigos bienvenidos a mi canal yo soy el visa fernanda y estoy muy contenta de que estés viendo este vídeo pues les cuento que hoy voy a tener una reunión aquí en mi casa porque una tía de mi esposo nos visita de california tía damaris vino de california miami porque su sobrina que viene siendo la prima de mi esposo se graduó este sábado pasado como enfermera calificada para ejercer medicina básicamente una maestría en enfermería nadia te felicitamos sabemos que pudiste lograr graduarte y te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida así que estamos muy contentos por tu logro entonces voy a tener familiares aquí en mi casa y decidimos de que vamos a hacer un plato típico nicaragüense y les cuento que es uno de mis favoritos porque es súper súper fácil básicamente consiste de tres cosas ensalada yuca y chicharrones eso es todo pero el arte les digo que es la ensalada y le he pedido a mi suegra que por favor me ayude a hacer la ensalada porque ella la prepara deliciosa así que vengan conmigo para empezar la ensalada con mi suegra como les dije aquí tengo a mi suegrita linda que me va a ayudar a hacer la ensalada como les había mencionado la ensalada es lo que es el primordial lo de este plato nicaragüense verdad entonces explíquenos en nicaragua este plato es algo típico como el vigorón o chicharrón con yuca como le llamamos en nicaragua es un plato típico nicaragüense nosotros somos de granada y lo hacemos cada quien a su forma de ser de ensalada como le va gustando la forma que yo lo hago es de la forma que me enseñó mi mamá entonces porque nosotros picamos el repollo lo vamos a echar a la ensalada como le va a gustando la forma que yo lo hago es de la forma que me enseñó mi mamá entonces ella va a empezar a cortar el repollo la mitad que queda y entonces yo voy a estar en agua tibia ya que tiene sal para que vaya suavizando el repollo después ya se bota esa agua y ya como dicen se le va agregando los tomates picados la cebolla picada y se le eche el vinagre y la sal el que le gusta el picante se le echa el chilito picado el que no se le hace sin chile pero la mayoría nos gusta con un poquito de picante entonces ella va a empezar a cortar el repollo la mitad que queda y entonces yo voy a hacer la cebolla y el tomate ahora esto fue un regalo de mi suegra hace varios años y todavía lo tengo y les digo que es es fantástico porque simplifica las cosas y así cuando uno está en el corre corre que eso es diario eso ayuda así que vengan con nosotros a empezar a picar esto entonces como ya está como ya dijo anteriormente ella lo pica lo más finito posible para cuando lo introduzca en el agua caliente así se suavice y quede ya al tono de que uno tiene que comer el tiburón que ya está bien ensalada a mi me gusta que quede bien finita no me gusta gruesa que hay personas que echan hasta el tronco del repollo esto no es muy feo tiene que ser bien finito para darle mejor gusto a la ensalada es primordial en el vigoron porque es lo que le da el gusto el vigoron es yuca cocida chicharrón de carne con pasta muy gusto delicioso así que hoy vamos a tener de invitada a tía damaris ella vino de california a visitarnos aquí en miami no quiere salir en cámara pero bueno ahorita más tarde cuando pierda la pena ahí la vamos a sacar así que yo pico los lo pico en pedazos y entonces lo introduzco aquí en la máquina y aprieto y entonces esto lo corta en cubitos así vayamos así que nos ayuda con el tiempo agilizar las cosas y mejor para las de la tercera edad no se toman mucho esta máquina porque ya con artritis aunque nos cuesta mucho así que simplifica uno en tiempo también vamos a poner el plato ya he hecho ok entonces aquí está la suegra hola cómo está está picando el repollo y lo introduce al agua que está caliente esta agua ya tiene sal y las sales que un cuanto así con el agua caliente se va salizando más el repollo es una forma de lavarlo también el agua se le bota ya después se le va agregando el tomate la cebolla picada aquí quiere picante picante y se le eche el vinagre de la sal perfecto ya tenemos aquí el tomate picado y la cebolla entonces apenas terminemos con esto y se enjuague introducimos los otros ingredientes muy gracias la ensalada que no quedan muy gruesos el repollo porque hay muchas personas que le dicen todos los troncos gruesos y no eso no solamente los finos perfecto ok aquí está la cebolla enjuagando bien el repollo y cuántas veces haces eso una vez una vez si ya lo había metido en agua caliente se le bota el agua se le va agregando el tomate se le va agregando la cebolla después el vinagre si uno quede chilito la sal muy importante a mí me encanta el picante pero no todo el mundo yo siempre hago dos separados uno con chile y el otro sin chile otro ingrediente que ocupamos para el vigorón es yuca la yuca se pone a hervir se pone agua con sal en una porra y se introduce la yuca tenemos que estar herviendo la caución del agua hasta ver a qué punto este la yuca que esté suave pero tampoco que no esté que se está desbaratando si tienen que tener eso en cuenta se desbarata cuando van a servir los platos y sacan la yuca tienen que quitarle las venas estas a la yuca porque es muy feo servir el vigorón con esto entonces esto así nosotros abrimos le quitamos las venas y eso se bota después hacemos un cuadrito en pedazos pequeños ya la yuca servida y así se va sirviendo ahí se lo vamos a mostrar en el siguiente paso ok la cerrita está terminando de picar más finita la cebolla para que así no se sienta tanto en la ensalada verdad hola tía damaris como estas saluda estas en cámara aquí le estamos poniendo la cebolla bueno ya introducimos la cebolla y está mezclando la bien a mi personalmente me gusta usar vinagre y ponerle un limón limón y medio al gusto de la persona a la ensalada le da un toque para mi mejor que es con solo mi labio lo que si que quiero que vamos a picar mas tomate ok por la cantidad de repollo hay que agregarle mas tomate ok vamos a picar mas pecho tomate como les dije yo le agrego dos limones depende de la cantidad porque ahora vamos a hacer mucho los invitados entonces agrego los dos limones y le queda un ácido muy rico el ensalada ahora bien cuando yo uso vinagre blanco yo siempre lo disuelvo con un poquito de agua y le echo una punta un puntito de azúcar para que no quede tan ácido y cuando se usa el otro vinagre blanco sirve a ver si si yo no le echo azúcar pero de esta forma si porque el vinagre blanco y lo mezclo con el agua si le falta entonces le echo un poquito de mas de vinagre uno lo va probando al gusto y nos falta agregar el picante será que todos comeremos con picante? si echale picante le echo un poquito así lo vamos preparando y ya conforme lo va cubriendo el vinagre se va dando el gusto a toda la ensalada aunque sea un poquito mas porque si es bastante la cantidad y después lo vamos a ir probando y bueno como toda buena receta no hay medidas exactas eso es un chin de esto un chin de lo otro al gusto del cliente así al gusto de la persona exactamente ya puedes servir un platito y lo vas probando ya estamos llegando a la parte final ya le agregamos todos los ingredientes el vinagre, sal, limon, todo el tomate, la cebolla y a eso se van adhiriendo todo junto pero del sabor teo la parte final nosotros le echamos un poquito de chile este va bien picadito el que? porque no tengo chile congo en el pais de nosotros el chile congo es uno chiquito rojito hay verde tambien y nosotros eso es lo que comemos allá de picante porque es riquisimo pero aqui en jalapeña como dice el bicho el que no tiene madre se conforma con la abuela entonces si nos conformamos con jalapeña pero ahora que vayan a disfrutar el platillo ya servido en continuacion ahi la lisita les va a poner bueno este chicharrón nosotros ya lo compramos hecho porque igual necesitamos una freidora una freidora y eso entonces para ser mas eficientes lo compramos ya hecho aqui hay una bodega cubana que los venden muy ricos tostaditos con bastante carne entonces estos pedazos grandes se parten por la mitad y entonces son de este tamaño es mas en el pais de nosotros igualmente los compramos ya hechos no los ponemos a freir a la casa es raro la persona que se dedica a eso entonces ya los compramos hechos en todo lugar los venden esto es de la bodeguita que queda en flyer en la 114, 115 delicioso esta, se los recomiendo eso tambien esta eso tambien esta aqui se se explica muy bien el diseño del del platillo esta muy bárbaro bueno aqui la tia damari ya se esta sirviendo asi que explicanos como se sirve el plato la manera que se sirve el vigoron es primero la yuca los pedacitos de yuca primero despues se pone el pedacito de chicharron los pedacitos de chicharron y se termina con la ensalada que es lo que le da el gusto a la yuca al chicharron y con el poquito de como se llama esto mas? la aguita el aguita eso que es lo que le da el gusto a la yuca agarra un gusto muy rico con el juguito que queda que suelta la ensalada perfecto y esto se puede acompañar con una cervecita con una coca cola bien heladita o cacao que lo pueden comprar en el madronio o chicha tambien depende del gusto perfecto que vamos a servirnos nosotras dos y ahorita venimos para probar el plato bueno amigos este es el producto final esto quedo espectacular esta receta es super facil lleva su trabajito pero les aseguro que es fantástica esta receta esta super recomendada aqui nosotros ya vamos a empezar a probarlas creo que tia damaris ya empezó porque no pudo esperar y que tal quedo a ver bueno les digo una cosa en el pais de nosotros este platillo lo comemos con la mano en Nicaragua en Granada Nicaragua lo comemos con la mano ya venido aqui a los Estados Unidos ya nos acostumbramos a comerlo con tenedor pero si originalmente es un plato típico que se come con la mano esta delicioso no es porque lo hicimos nosotros yo no puedo ni hablar de tan rico que quedo saludita se quedo divino les digo que la ensalada osea lo agrio con el chicharron que esta bien tostadito un poquito de salado osea la mezcla es excepcional super recomendado muchísimas gracias y hasta la proxima esta cerveza esta fria y deliciosa se le jantó verdad? a ver a ver como esta ese vigoron? que tal? que tal? paso el examen? amor te gusto? jamie sin palabras sin palabras aqui señoritas que tal el vigoron? como quedo? si? si? rico? si? si? rico? ay! aqui si! abuelita que tal el vigoron? que tal quedo el vigoron? que bueno que bueno que bueno se grita? se quedo bien quedo bien pasamos que tal? que tal? que bueno? que bueno? quieres que te salve? un poco? te salve un poco? no? 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 Chau.